Muy buenas tardes amables televidentes, les cuento que me encuentro desde el Hospital Centenario de Sevilla, hoy vamos a hablar acerca del programa de servicios amigables que ofrece el hospital y para ello me encuentro con la encargada del programa de servicios amigables aquí en el hospital, la doctora Jenny Cuartas, bienvenida a nuestro programa, es una alegría tenerla con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Luisa, me alegra mucho estar de nuevo con la televisión de la gente. Doctora Jenny, que hiciéramos saber qué se va a realizar en este año 2015, cuáles son las expectativas con este programa para todos los jóvenes. Bueno Luisa, pues las expectativas del servicio amigable para adolescentes y jóvenes este año es poder aumentar nuestra cobertura de jóvenes quienes asisten a nuestras consultas, recordemos que el servicio amigable es un servicio que brinda atención diferenciada a los adolescentes y jóvenes de nuestro municipio y la idea es poder fortalecer y ampliar mucho más nuestra cobertura. Bueno, doctora Jenny, sabemos que también el servicio amigable ofrece y da a los jóvenes también la participación juvenil. Háblenos acerca de esto. Bueno Luisa, sí, dentro del servicio amigable, pues más allá de brindar también atenciones diferenciadas para nuestros jóvenes y que acudan a nuestras consultas de PIP, de todos aquellos servicios en salud que tenemos para los adolescentes y jóvenes, pues también tenemos un componente que es el de participación juvenil. Eso ya lo activamos de dos formas. Uno, nosotros estamos dirigiéndonos a las diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas del municipio, a hacer talleres de sensibilización, a socializar nuestro servicio amigable, pues para que los jóvenes se animen y hagan uso de esta estrategia. Pero también a través del servicio social estamos vinculando, en este momento tenemos aproximadamente 100 jóvenes quienes están vinculados con nosotros haciendo su servicio social. Estos jóvenes están aquí, nos estamos en un proceso de formación, los estamos formando como capacitadores, como multiplicadores a pares, entonces ellos están capacitando en diferentes temas, en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, pero también a ellos los estamos como entrenando mucho en el tema de habilidades para la vida, y de habilidades sociales, que nos van a ayudar con ellos a tener un componente social bien importante que queremos implementar este año, y es poder que estos jóvenes empiecen después a participar en actividades en los barrios, que ya ellos puedan comunicarle a otros jóvenes en los barrios, pues muchísima información que es importante que tengan en cuenta en esta etapa del ciclo vital, pero también que ellos empiecen a fortalecerse a sí mismos, que tengan capacidad de liderazgo, que a través de este proceso también los jóvenes puedan fortalecerse, y tener mayores herramientas que les van a permitir a largo plazo tener una mejor calidad de vida y desenvolverse mejor en su futuro. Perfecto, doctora Jenny, ahora hablemos acerca de la consulta, ¿de qué se trata? Porque sabemos que a algunos jóvenes no les gusta venir al hospital, hablemos de esto. Bueno, pues a través de nuestro servicio amigable, y ese es el otro reto que siempre hemos tenido, es recordarle a los jóvenes que al hospital no solamente se viene cuando se está enfermo, cuando vamos a venir a urgencias o cuando nos está doliendo algo, sino que también nuestro sistema de salud tiene un componente grande de promoción y prevención de la salud, es decir, una serie de actividades en salud que se hacen cuando uno está sano. Una de las primeras consultas que nosotros hacemos en nuestro servicio amigable es la consulta del joven sano, esa es la primera consulta que nosotros hacemos y desde allí es donde arrancan toda nuestra ruta. Después de que un joven pasa su consulta del joven sano, le entregamos un carnet en el cual cada profesional que lo atienda va a dirigenciar esas actividades en salud y allí a través de ello él pasa a todas las actividades de salud de promoción y prevención que tiene derecho, por ejemplo lo que es las asesorías en salud sexual y reproductiva, consultas de planificación familiar, la citología, también tiene consultas en todo el componente de salud oral y adicionalmente a ello pues las asesorías en salud sexual y reproductiva que digamos que es un componente adicional o es una consulta adicional que el hospital pues está dándole allí como valor agregado a todo este proceso. Doctora, ahora hablemos acerca de los días en que se van a atender a los jóvenes. Bueno, pues como ya les conté que nuestra estrategia se amplió, entonces estamos en nuestros horarios de atención así, lunes y miércoles de 2 a 6 de la tarde aquí en el Hospital Departamental Centenario de Sevilla, aquí en Siracusa, lo pueden hacer para solicitar sus citas, lo pueden hacer a través del consultorio 4, solicitan su consulta de atención al joven, el control del adolescente. En el Centro de Salud El Lago continuamos los martes y viernes de 2 a 5 de la tarde, allí los chicos de ese sector o los chicos que les guste hacer las atenciones allá, pues allá tenemos servicio amigable y los días que nos dirigimos a vereda pues allí está nuestro equipo médico pues que está entrenado en hacer atención amigable a nuestros adolescentes y jóvenes, pues eso sí, allí en el momento en que lleguen pues se les atiende inmediatamente, pero para el resto en el lago y aquí en el hospital pues piden su cita con anticipación que aquí con mucho gusto se les atiende. ¿Se debe venir aquí al hospital o de pronto hay otro medio para pedir la cita? Bueno, pues normalmente lo hacemos, como son citas de PIP pues no hay que hacer como todo el proceso del control de citas, sino aquí en el hospital a través del consultorio 4 y en el Centro de Salud El Lago pues la piden directamente con la persona que está allí, con Don Julián, en la persona que está allí encargada del tema de facturación, pues allí no hay mayor inconveniente porque los usuarios son pocos, así que no hay como mayor cantidad de filas, eso es lo que estamos intentando. También estamos invitando a nuestros jóvenes que nos visiten en nuestra página de Facebook de Serviamigable Sevilla para que nos hagamos amigos y consulten toda la información que nosotros estamos brindando diariamente, pues diferentes tips en salud, información para adolescentes y jóvenes. Bueno, doctora Jenny, muchas gracias por estar en nuestro programa e invitamos a todos los jóvenes para que participen de este programa tan importante y además que nos ofrece el Hospital Centenario de Sevilla. Muchísimas gracias Luisa, quiero hacer una cuñita adicional, también quiero invitar a los jóvenes que nos ven aquí a través de la televisión de la gente, los que estén interesados en hacer su servicio social con nosotros, pues se pueden inscribir aquí en el hospital, en la oficina de información, que todavía tenemos, pues a pesar de que tenemos 100 jóvenes, pues también si algún joven más quiere vincularse con nosotros, pues aquí son bienvenidos. Muchas gracias. 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 Gracias.